Música Mi nombre es Héctor Querer Hernández José, soy licenciado en Gastronomía, egresado de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Actualmente me desempeño como gerente del mercado gourmet Alhóndiga Reforma y asimismo tengo dos locales dentro de este mercado, Madame Café y Peak House. Yo hice una estadía en lo que fue la ciudad de Corrientes en Argentina para mi TCU y para mi licenciatura decidí cambiar a un trabajo con una cocinada tradicional con la cual fue que llegué a esta plaza. Se puso un comedor aquí de comida tradicional, yo llegué, conocí a los propietarios de esta plaza, trabajé con ellos, terminó mi estadía y posteriormente a esto desempeñé otros puestos y fue que en el 2016 me habló el gerente de la plaza que estaba en una persona para panadería. Es como que mi especialidad, panadería, entonces yo entré a esta plaza como panadero repostero y posteriormente me pasaron al puesto de gerente y con el cual llevo desempeñándome ya un año y medio. Las instalaciones de la universidad son algo vasto, muy importante, yo venía de otra universidad en otro estado, en la cual también estaba iniciando al igual que la UTBCO. Las instalaciones que tiene la UTBCO sí cambian mucho en referencia a otras universidades. Aunado a esto, los planes que tienen en cuanto a estadía, yo pude hacer una estadía fuera del país, lo cual me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, en mi estadía para la licenciatura ya la hice acá y es algo que su plan de estadía es lo que más me ha gustado de esta universidad. Lo que yo aprendí de la UTBCO fue responsabilidad, algo que es muy importante en el área laboral. Independientemente de los conocimientos que pude haber adquirido dentro de la escuela, el que sea una persona responsable en cuanto a horarios, en cuanto a actividades, es algo que yo aprendí en esta universidad.